La Sierra Nororiental del Estado de Puebla, lugar donde hemos cobijado nuestros sueños y compartido los sueños de hombres y mujeres campesinas e indígenas. Tochen significa nuestra casa en sentido amplio, el universo entero. Surge de la experiencia de acompañamiento con mujeres campesinas e indígenas desde hace 30 años. Tenemos una mirada, el cuidado y defensa de nuestro territorio a partir de la visión de las mujeres, del cuidado y manejo de la abejita escapotigona mexicana, que acá le llamamos también Isilnemeck. Compartimos con ustedes esta mirada de abeja, donde abeja es igual a salud, igual a vida, igual a monte, igual a territorio. Vamos a hacer hoy la cosecha de la miel, que es el mes de mayo y junio. En esos meses se puede obtener miel y pie de cría. Cuando se realiza la cosecha, colocar un botecito con hoyitos y vinagre, para que la mosca se atrape y no entre las ollas. Se realiza la limpieza de las ollas cada tercer día. Es indispensable que tengamos seguro la alimentación de las abejas, con árboles nativos, así como con la activación del traspatio, para brindar un espacio adecuado y diverso de plantas comestibles, medicinales y de ornato para las abejitas. En la temporada de demasiado calor, colocar un recipiente con agua y piedras o canicas, para que las abejas puedan hidratarse. Las ollitas solo deben moverse durante la noche o muy temprano, para evitar molestarlas. Se les pide permiso para tomar sus productos, a como nosotros la llamamos merecimiento. La cosecha no se debe de realizar cuando caen rayos o en la temporada de la canícula. Se debe proteger el nido con incienso y con hierbas medicinales, cuando se encuentra algún difunto cerca. Si esto no se realiza, lo que puede suceder es que la ollita se tape de propóleo. Conocemos a las abejas y las procuramos, y es así que podemos permitirnos hacer uso de algunos de sus productos, para darnos salud. Primero a nosotras, luego a nuestras familias y después a nuestra comunidad. Como lo hacemos con la tintura de propóleo, que nos ha servido para prevenir y controlar enfermedades de las vías respiratorias. Elaboramos también el jabón medicinal cicatrizante, el jabón para sanar golpes o contunciones, y el jabón cosmético exfoliante. Hemos probado también la crema, que nos ha servido como auxiliar en manchas en la piel, humectante y exfoliante. El talco y desodorante. El limpiador dental, para tratar la gingivitis. Y estamos conscientes de que volver a poner atención a lo que nos importa, hacer un frente común para protegernos, que tenemos mucho que hacer, pero ahora para nosotras y no solo para los demás. Y agradecidas con las abejas, que dan alimento, que curan el territorio y que curan a la madre tierra, porque sin ellas, sin ellas nada. Gracias a las abejas meliponas, gracias a nuestras ancestras y ancestros, por heredarnos estos cuidados para nuestro territorio. Gracias a las abejas meliponas, gracias a las abejas meliponas, gracias a las abejas meliponas, gracias a nuestros hijos.